Bueno, sí, fueron compromisos que él sentó con el gremio en una reunión que estuvimos allá en el colegio de Confasesar, donde yo lideré la reunión con mi equipo de trabajo y alcanzamos a estar más de 800 taxistas y él se comprometió en muchos puntos con nosotros, pues entre ellos la piratería, la vivienda para algunos de nosotros, un crédito que supuestamente nos iban a hacer para mejorar un poco la calidad de vida de nosotros y de los cuales pues hasta el momento pues nada de eso ha cumplido. Bueno, de verdad que yo le pido el favor al señor alcalde, caramba, en campaña pues el apoyo fue 100% no solamente del gremio, sino de la comunidad a la cual yo representé como candidato al consejo. Yo le pido a él que aclaremos esta situación y trate de cumplirle al gremio y a mi comunidad en lo que más se pueda.